30 innovadores colombianos podrán viajar a Estados Unidos e Israel para presentar sus ideas anti-inversionistas de esos dos países. Impulsa Colombia vio una convocatoria para que 30 empresarios promuevan sus productos en Estados Unidos e Israel teniendo como requisito la comercialización de un producto en Colombia. A Tel Aviv y a Massachusetts donde van a recibir un proceso de acompañamiento, de aceleración y además los vamos a enfrentar o los vamos a presentar con inversionistas internacionales. Los escogidos podrán participar también en el Mass Challenge, uno de los eventos de emprendimiento más importantes del mundo, según el gerente de INNOVA. No tienen que llevar absolutamente nada, nosotros vamos a hacernos cargo de absolutamente todos los pasajes, la alimentación, pero lo más importante, los mentores, los inversionistas, los expertos que los van a estar acompañando para que lleven su empresa a otro nivel. La información de la convocatoria está en la página web www.innovacolombia.com donde también se puede hacer la inscripción.